Permiso, ¿cómo está? Estamos en vivo y en directo por Canal 11. ¿Vienen a disfrutar de la playa o particularmente por la maratón? Por la maratón y esperando de Córdoba a Vanina Úntero. Bien, ¿y se conocía ya Paraná? Sí, 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 ya ha participado acá y ha ganado maratones de acá, sí. Bien, ideal para vivir la maratón, para estar acá, hasta las veo cómodas, escuchando música. Sí, sí, estamos cómodas. ¿Acompañada por quién, una amiga? La esposa de otro nadador. Bien, ¿de quién? Vení, si podés girar un poquito, así te podemos tomar y te ve la gente a través del 11 en todo el mundo, a través del 11.com. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Me dijiste la esposa de... Lucas Rivet. Bueno, ¿y en qué categoría está compitiendo, Lucas? ¿Qué categoría está compitiendo? Hay cosas que, bueno, la esposa no sabe. Claro, es por edad. Claro, ¿qué edad tiene tu marido? Marido y cinco. Ah, perfecto, perfecto. ¿Y vos sí, ya conocías aquí Paraná? Hemos venido en invierno. Hicieron la maratón de aguas frías, la maratón de aguas frías que se hizo en julio, agosto. Sí, en invierno. Claro, en invierno. Este, bueno, Vanina hizo hace 15 días la que se hizo de 15 kilómetros, o sea, pero sí, sí, el río ya lo conocen. Bien, ¿y tomaron la determinación de estar acá o estaba la posibilidad también de acompañarlos arriba de una lancha, de alguna embarcación? No, no, esta vez esperamos acá. Otras veces acompañamos. Sí. En la maratón de aguas frías sí acompañamos. Hoy esperamos desde acá. ¿Y por qué toman esa determinación? ¿Por ahí un especial? No, porque decidieron por ahí otros acompañantes. Decidimos acompañarnos desde acá hoy. Bien, y contentas de estar acá, la verdad que la tarde está especial. Sí, está bárbaro. Bueno, muchas gracias. Nosotros seguimos recorriendo aquí, la gente apostada en el Club Atlético de Estudiantes. Vamos a consultarla, sí. Me dice que sí, por favor, quiero hablar. Entonces nos vamos a acercar. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Esperando a los nadadores? Sí. ¿Alguien en especial? Mi hermano, que nada, tiene 13. Ah, mirá vos. ¿Y es la primera experiencia que va a hacer en esta Villa Urquiza Paraná o ya ha nadado? Ya ha nadado, sí. ¿Y le tenés fe? ¿Cómo se llama a tu hermano? Cristian Garato. Bueno, a Cristian también lo estamos aguardando acá. ¿Viniste temprano, preparada, heladerita, todo? Sí, sí. ¿Sola viniste o hay alguien más de la familia? Con mi papá y mi mamá, sí. Bueno, bueno, aquí viene, se acerca el amigo. Papá de Cristian Garato. El papá, justo te estaba presentando. Ajá, el papá de Cristian Garato viene, está bien nadando ahí. ¿Cómo se preparó Cristian para esta instancia tan especial? ¿Estaba anotado para marzo o se sumó en esta instancia ya de noviembre? No, no, ya está anotado para esta competencia. Así que, y prepararse, se entrenó todo el año, así que supongo que le va a ir bien esta, esta. Es sacrificada la vida del nadador, debe meter muchas horas en la pileta, en el río. ¿De qué manera lo hace tu niño? Él entrenó en pileta ahora, entrenó en pileta y ahora hizo dos o tres largadas en el río, pero más entrenó en pileta en el año. Bueno, ya lo está siguiendo todo el mundo a través del 11.com, así que acá lo estaremos aguardando. Gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias. Ahí está la, está, quiere mostrar el trapo. Está al revés, te digo igual. A ver. Quiere mostrar. Bueno, ahí está nosotros. Seguimos aquí a la vera de nuestro río Paraná, que está con un caudal mucho más importante del que presentaba en el mes de marzo, cuando debido a las condiciones climáticas debió suspenderse. La tercera edición que estaba pautada justamente para el día 5 de marzo. En esta reprogramación, ya con 49 nadadores en nuestro río, aguardando por la llegada de cada uno de ellos aquí en el Club de Estudiantes, transmitiéndolo en vivo y en directo para el 11, para todo el mundo. Recién se acercaba mucha gente a pedirnos justamente el nexo con el 11.